¿Qué está pasando con el Ocenpik? Pues que hay una influencer que en no sé cuantísimas plataformas sociales ha decidido decir que este medicamento es fantástico para adelgazar. Pero se usa con un control médico muy, muy, muy grande. O sea, no es que lo prescriba un médico de cabecera. Es que lo prescriba un médico de cabecera y luego lo tiene que validar un inspector médico. O sea, dos médicos. ¿Por qué? Pues porque queremos evitar problemas. O sea, a menos que tú quieras ir a urgencias con una pancreatitis y un shock hipoglucémico, que es una de las reacciones adversas más llamativas de un medicamento sin controlar, pues si eso lo unimos con adelgazamiento, pues nos echamos a temblar. Pienso que esto es peligroso. En Euskadi, por lo menos, te puedo asegurar que ni una farmacia, ni una sola, se atreve hoy en día a dar un Ocenpik sin receta. Porque es que no necesita una receta, necesita dos. Si es que se nos cae el pelo.